Ahí se oyen ya, ahí viene el hongo. ¿Quién viene, Gira? Mirad, estos sí saben. Vamos a preparar, a mocharnos la merienda. Bueno, campero, esta tarde hemos ido la noche a contar que terminamos de comer y hemos ido a traernos un remolque de brócoli para los animales. Al campero ya le hemos echado el plazo y ahora le vamos a echar el pasto. No, 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 no. Ah, esto como están esperando. madre mía está fresco fresco i ella prefiera estar contigo que comer ¿Cómo vas, Peque? Muy bien, ya lleno una cosa. Uy, que se sale esto. No empujes, mira. Espérate, dáselo si quieres, no a ese, ¿querías dárselo? Este está aquí, ¡eh! Así se llama, ¡ah! Espérate, ya queda conmigo y va volando. Bueno, Espérate, pues ya vamos a prepararle a echarle todo esto, a echarle su agua. Vamos a prepararle la merienda. Hombre, ¿tú qué te crees? ¿Tú qué te crees, eh? Es que has cambiado de residencia. Voy a echarle lo que pasa. Que te crees, que te crees. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. por qué manda los vientos mira mira yaima yaima parrucos apoderado de todo por los conejillos no teníamos el cochecillo todavía tenía que haber dejado una puerta más grande y entras con el cochecillo igual que al campero y ya está pero ahora tendremos que hacer una puerta grande mi gente siempre, siempre para arriba, caramba